Salmo 96 Nos recuerda la importancia de reconocer a Dios como el centro de nuestras vidas y nos llama a compartir su amor y su verdad con los demás. Para vivir este Salmo, debemos cultivar una espiritualidad alegre y comprometida, buscando siempre la forma de servir y de hacer el bien a los demás con amor y generosidad. Oremos todos juntos. Salmo 96 Salmo 97 Salmo 97 Griten de gozo los árboles del bosque. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 97 El Salmo 97 Nos recuerda la importancia de reconocer a Dios como el centro de nuestras vidas y nos llama a compartir su amor y su verdad con los demás. Podemos orarlo en ocasiones especiales como en bodas, bautizos, cumpleaños o en cualquier momento en el que queramos expresar nuestra gratitud y nuestra alegría por todas las maravillas que Él nos permite. Para hacerlo, podemos cantarlo con el corazón y con el corazón de Dios, dejando que nuestras voces se unan en un coro de alabanza y adoración a Dios. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. Si es así, no olvide compartirlo, dar me gusta o dejarnos un comentario. Para no perderse ninguno de nuestros videos, no olvide suscribirse al canal.